hola que tal gente estoy aquí en el play de 27 navarrete con los amigos de esta de mí aquí vamos a hacer un poco de ejercicio y nada también haciendo una práctica de softball también aquí pueden ver y nada yo quería presentar la cámara de este celular como estaba grabando la cámara frontal